¡Suscríbete! 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 Que te cuentes como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No padez con lo suyo y están pendientes a lo mío Maa dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero ¡Suscríbete! 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 Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No corres con lo suyo y es tan peñe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No intentes de romper mi lugar! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, 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 si 5 gram odleciec sam Krainy zapomnienia